En este bloque más del repaso a la jornada de la liga, más adelante todo del partido de Bolívar, vamos con lo ocurrido anoche en Montero. Otro paso de gigante dio a Aurora para mantenerse en la liga y otro tropiezo para Guavirá, el equipo azucarero que debía ganar en casa para volver a superar en el punto promedio a su adversario, el equipo del pueblo, que ha cumplido una parte final del campeonato muy buena. En los últimos seis partidos no ha perdido uno solo, cuatro victorias, dos empates, ha logrado 14 de 18 puntos en disputa y todo lo contrario para Guavirá que sigue estropezando con su cuarto empate del campeonato. Como local, cinco victorias, dos empates y tres derrotas para el equipo de Álvaro Peña, que tuvo un par de chances ahí con Ríos, esta otra con José Alfredo Castillo, el equipo de Guavirá, ahora ya no depende solamente de su rendimiento para poder mantenerse en la liga, sino de lo que pueda hacer también mal el equipo de Aurora, que juega frente a Oriente el fin de semana en Santa Cruz y luego será local ante Nacional Potosí. Una gran definición por parte de Oscar Díaz, está dulce con el gol del delantero Chapaco con el equipo del pueblo, y eso llegaba así a anotar su gol número 12 en el campeonato a los 12 minutos del segundo tiempo. Esa victoria de haberse confirmado, podría haber confirmado también casi en un gran porcentaje la eliminación de Guavirá como equipo liguero y la salvación de Aurora. Pero llegó el empate con lo cual se mantiene viva todavía la expectativa, el empate de Diego Cabrera al minuto 78, tercer gol de Cabrera en el campeonato, dirigió José Jordán, que fue muy discutido por la gente de Guavirá por algunas jugadas como esta, la última del partido. Fue expulsado Jorge Ayar al minuto 91, Guavirá recibe a Bolívar y luego termina como visitante ante San José. Molestia en la gente de Guavirá, la tienen muy difícil para seguir con el equipo ligue. Resultado seguimos arriba pero no me voy a ir conforme porque íbamos ganando y podríamos haber mantenido la victoria y que hubiera sido mejor para nosotros. ¿Está bien cómo no vas a ir a reclamarlo cuando te va a dar bronca si cinco cosas no te cobran? ¿Es una cosa, una bronca que te da? Nosotros somos seres humanos también, está bien, no podemos equivocar pero ellos se equivocan cada vez. Muy bien, lo cierto es que está complicado el programa para el equipo azucarero, pero todavía no está nada perdido, faltan dos partidos más por delante, todo puede pasar. En la ciudad de Cochabamba.